Una invitación al vértigo, hoy lunes 27 de marzo, esta es la imagen, en Imagen Noticias. El selfie extremo es una peligrosa actividad, una peligrosa moda que se ha popularizado no solamente en Rusia, pero particularmente en Rusia y que de 2014 hasta la fecha ha causado por lo menos 7 muertes en aquel país. Las locuras de estos chavos van desde tomarse fotos en la azotea de los edificios más altos, selfies en las vías del tren o de plano lanzarse desde varios metros de altura, entre otras situaciones sumamente peligrosas. Esto no es una cosa de risa, pues en los últimos dos años en lo que en todo el mundo se han registrado 49 muertes de jóvenes debido a esto, a las selfies extremas. Yo soy Uridia Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita, ultimátum a Ciudad de Santuario. El gobierno de Donald Trump ya planea represalias a los gobiernos locales que no persigan a los migrantes. Inhumados los primeros 45 cuerpos encontrados en la fosa clandestina de Jojutla, le tengo los detalles. En busca de los sentinelas, la Procuraduría Capitalina va tras este grupo que agrede a jóvenes en lugares públicos. Y por qué gritamos puto en los estadios, le vamos a contar, es el grito que podría costarnos el pase al Mundial. Y justo por eso te saludo primero a ti, mi querido Pablo Carrillo. ¿Cómo estás? Buen lunes. Yuri, gusto en saludarte, buen partido de la selección mexicana, pero el público parece que se moriría si no grita puto en los estadios. Y esto nos podría llegar a costar, créanmelo, de seguir este tema y de crecer ante la FIFA, quedar fuera del Mundial de Rusia. Ya veremos qué sigue. Pero, por otra parte, hoy los dueños de la NFL votan 31 a favor, 1 en contra, para que los Raiders se muevan de Oakland a Las Vegas. Y todo está listo para el partido de mañana. México visitando a Tridia y Tobago. Seguro van a ganar. Rodrigo Pacheco, los dineros. Yuri, te cuento de buenos datos que se dieron a conocer hoy. El IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, buenos números en enero. Y también las exportaciones mexicanas crecieron a pesar de Trump, no se intimidan con el presidente estadounidense. Y, por supuesto, te hablaré de Uber y el último incidente desafortunado que tuvo esta compañía. ¡Ira Mortado, el mundo! Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Excelente lunes y buen inicio de semana hoy en la Información Internacional. Como dirían por ahí, más vale tarde que nunca Nicolás Maduro, pues acata las recomendaciones de la ONU. Esto tras la grave crisis de alimentos y de medicamentos en Venezuela. Pues sí, quizá ya sea demasiado tarde para él. En el showbiz, ¿qué hay? ¿Qué madrazo, Oscar? Madrazo. Pues sí, es un lunes de qué madrazo, porque ahora sí que ha habido muchos madrazos. Justo lo que estabas platicando ahorita de las selfies extremas, le acaba de pasar a Kendall Jenner, que ya les enseñaré el video. Por estarse haciendo un selfie, se cayó y ¡ah, qué madrazo! Y otro madrazo, el de Héctor Suárez, que desgraciadamente está hospitalizado. Así es que, ¡cuídense! Que el qué madrazo está vivo. Y está muy vivo en este lunes. Con los detalles de esto y más, aquí en Imagen Noticias. Quédense con nosotros, Yuri Ria Cierra, mi Twitter, las dos con R, Yuri Ria Cierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben, yo aquí los voy leyendo. Le cuento que en Estados Unidos no todos los migrantes están desprotegidos ante las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Esta que le voy a presentar es la historia de una familia completa. Todos y cada uno de ellos libraron la deportación. Es una linda historia. Quédense. Mirna Calderón, de origen salvadoreño, llegó a Estados Unidos siendo una menor de edad indocumentada. Y narra su experiencia cuando fue llevada a un centro de detención. Es un lugar muy frío. Tienes que estar esperando que tu papeleo se... se... lo busque para que tú puedas salir del centro. Ella logró salir, pero enfrentaba un terrible drama. Tenía una orden de deportación en su contra. Había dejado a su hija Yadira en El Salvador y vino a Nueva York en busca de su esposo, quien huyó de las pandillas. La violencia ya está arrasando con todo lo que se le pone enfrente. Pasaron tres años para reunirse todos, incluyendo a Yadira, que llegó con la hermana de Mirna. Pero la pequeña estaba traumatizada por la separación y no sabían si los devolverían a todos a El Salvador. Ella también estuvo recluida en un centro de detención de menores. Pues no me conocía cuando llegó conmigo. Ella no quería ni con el papá, ni con la mamá. Ella quería con su tía y es lo más duro que le puede pasar a uno de madre. Fue gracias a la representación legal que obtuvo esta pequeña que lograron encontrar una alternativa para quedarse en Estados Unidos. Y calificaron para asilo, un estatus de protección por la violencia de la que venían huyendo. Uno tiene que demostrar que el gobierno o alguien que el gobierno no quiere o no puede controlar, le quiere hacer un daño físico, un daño actual, basado en su raza, religión, país de origen, opinión política, o porque es miembro de un grupo particular. Este caso ha podido tener un final feliz, pues no solo lograron detener su orden de deportación, sino que también ganaron su petición de asilo y muy pronto podrán aplicar para su residencia permanente. Para Imagen, Ángela González. Qué linda historia. Muchísimas gracias, Ángela. Pues es una ventana de esperanza para tantas familias. En Estados Unidos lanzan un ultimátum a la ciudad de Santuario. El fiscal general Jeff Sessions dijo que se harán recortes de presupuesto a la ciudad de Santuario y que los estados que no colaboren con la detención de los migrantes también van a recibir recortes. Aseguró que Trump hará cumplir la ley. Y miren, en contraste con la historia con la que veremos este noticiero, fue detenido sin orden judicial Francisco Rodríguez Domínguez, es Dreamer mexicano de 25 años. Agentes de migración entraron a su casa en Portland, allá en Oregon. La detención se justificó en un antecedente criminal por haber conducido en estado de ebriedad. Este joven ha sido beneficiario del programa DACA desde 2013 y su permiso expiraba hasta el próximo mes de agosto. Y bueno, es que están en riesgo, ¿no? Están en riesgo de tener problemas de identidad cerca de un millón de niños de padres mexicanos que nacieron en Estados Unidos. La American Benevolent Society afirma que los hijos de migrantes indocumentados pueden tener problemas al no contar con la documentación necesaria que acredite su identidad, tanto en Estados Unidos como en México, pues su situación los vuelve completamente invisibles. Y Donald Trump también va por medidas fiscales, apuesta por los impuestos fronterizos. El jefe de gabinete de Donald Trump, Reince Priebus, aseguró el día de ayer que tras el fracaso del Obamacare, el siguiente paso para Trump es trabajar en las reformas fiscales y los impuestos fronterizos, que son un tema que permanece en la agenda bilateral. Y mire, ahora resulta, ahora resulta que marchan a favor de Trump en California. Este fin de semana se realizaron manifestaciones a favor del presidente de Estados Unidos cerca del centro de Los Ángeles. A pesar de la presencia policíaca, se registraron enfrentamientos e incluso varios mexicanos a favor. Imagínese usted, esto sí es de verdad contraintuitivo. Mexicanos a favor de Donald Trump. Esto es la locura. La insensatez absoluta por parte de estos compatriotas. Yo he venido siguiendo al presidente Trump a mitad de su campaña y hasta ahorita. Y es muy bueno lo que dice. Deberían de escucharlo, estudiar más y dejar de escuchar las fake news, las noticias de mentiras falsas. También dijo que había unos mexicanos que eran buenas personas. Así que hay que ser honestos, correctos y decir toda la historia. En México, califica a la Iglesia Católica como traidoras a la patria a las empresas que busquen trabajar en el infame muro fronterizo. Pues yo en esta ocasión tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con la Iglesia. A través de una editorial, la Iglesia aseguró que invertir en el fanatismo de Trump es inmoral y reprobó la actitud tibia de las autoridades económicas del gobierno mexicano al no mostrar más firmeza contra estos empresarios. Y mire, los migrantes tienen prohibido permanecer en una localidad cerca de la Tierra Blanca, Veracruz. Así se lee en una imagen compartida por el escritor Emiliano Monge en Twitter y en el que se observa un letrero sobre una barda donde además se advierte que en caso de pedir ayuda en las calles los migrantes serán deportados. O sea, ya estamos como casi casi en las mismas de Donald Trump. Vamos mejor a darle una vuelta al mundo, mi querido Iram Hurtado. ¿Qué hay? Cuéntanos. Hola Yuri, muchísimas gracias. Así es, vamos a darle una vuelta al mundo. Hay que agarrar las maletas y los pasaportes y así comenzamos. En noticias internacionales del otro lado del mundo se manifiestan decenas de mujeres en honor a las víctimas del ataque en el puente de Westminster, allá en Londres. Los asistentes de todas las edades y religiones permanecieron tomadas de la mano en silencio, esto como tributo a quienes murieron en este terrible atentado. Por otro lado, la policía de Londres dio a conocer que Khalid Nasud, responsable de este terrible ataque, no tiene conexiones con Al Qaeda o con el Estado Islámico. Y mientras tanto, vamos a quedarnos de aquel lado, vámonos a Francia. Ya Marine Le Pen asegura que la Unión Europea va a desaparecer. Durante una asamblea en la ciudad de Lille, la candidata presidencial reiteró su proyecto de someter a votación la salida también de Francia de la Unión Europea. Aseguró también que ella va a buscar una Europa para toda la gente. Y esto que ya se lo comentaba al inicio del programa, en Venezuela Nicolás Maduro pide ayuda a las Naciones Unidas, así como lo está escuchando. Esto ante la terrible escasez de medicamentos. Ordenó acatar las recomendaciones del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y aseguró que pidió apoyo para atender heridas económicas y sociales que golpean al pueblo venezolano. Y como decía Yuri, esperemos que no sea demasiado tarde. Y miren más información global. Ya asciende a 90 el número de víctimas mortales por las lluvias en Perú. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las afectaciones han tenido como saldo además 20 desaparecidos, 347 heridos y 120 mil damnificados. Las pérdidas ascienden ya a los 3 mil millones de dólares. Y en más información, en República Dominicana, miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir que se detengan las operaciones de Odebrecht, que se castiguen a los funcionarios que recibieron sobornos de la empresa y también que se investigue si esta financió las campañas electorales de Danilo Medina en 2012 y 2016. Y en más información, lamentablemente no es buena, en Italia encuentran el cuerpo de una mujer dentro de una maleta. La policía investiga el hallazgo después de que dos hombres hallaran la maleta flotando en el puerto de Rimini, esto en el mar Adriático. El cuerpo está siendo analizado ya por los forenses. Mire el colmo, impiden a dos adolescentes abordar un vuelo por usar leggings, estos tipos como mayones. Las jovencitas se disponían a tomar un vuelo de United Airlines de Denver hacia Minneapolis, allá en Estados Unidos, cuando se les notificó que no podrían viajar porque usaban un pase de viaje de empleado que incluye un código de vestimenta que prohíbe usar pantalones de fibra elástica. Las adolescentes, pues ni modo, tuvieron que cambiarse de ropa y tomar un vuelo posterior. Sin embargo, las medidas causaron revuelo en Twitter. Hasta aquí la información internacional, Yuri, regresamos contigo. Nos vemos un poquito más adelante en la última y nos vemos. Gracias, Irán Murtado. Gracias, Yuri. Te veo al ratito. De película, de película, de verdad. Usuarios de redes sociales publicaron fotos de un ladrón con traje y máscara de cerdo a las afueras de una tienda Rolex allá en Las Vegas. El hombre estaba acompañado de otros dos que también usaban máscaras de animales y fueron los autores de un robo a la joyería Bellagio Resort & Casino. Imagínese usted, literal, de película y en Las Vegas. Híjole. Seguramente habrá versión de los puerquitos valientes o algo por el estilo. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar en la fosa de Jojutla, ya son 45 los cuerpos recuperados. Asciende a 45 el número de cuerpos hallados en la fosa de Jojutla, ya en Morelos. Los trabajos para exhumar estos restos van a continuar el día de hoy y de mañana. Voy con Pedro Tonatzin, quien se encuentra justamente en Morelos, para que me dé más detalles al respecto. Pedro, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Las exhumaciones que se están registrando en Jojutla concluyeron este pasado sábado por la noche al encontrar alrededor de 45 cadáveres en 39 hallazgos que registró la Fiscalía General de Morelos. En total tenía registrada 35 cadáveres, sin embargo, fueron encontrados 10 más en estas exhumaciones. Déjame decirte que al término de esta diligencia, bueno, se quedó en la posibilidad de que al día siguiente, el domingo, se realizaran pozos de sondeo en las fosas de Jojutla, donde encontraron un grupo más de cadáveres aún no cuantificado y se van a reiniciar posiblemente los trabajos el próximo martes de exhumación en Jojutla. Por lo pronto, se está concluyendo la primera diligencia y se van a depositar los 45 cadáveres encontrados en Jojutla, en el Panteón Jardines de Recuerdo, que se ubica en la ciudad de Coautla. No tiene precedentes lo encontrado en Jojutla, no se compara, Yuri, a lo encontrado en Tetelcingo. Son 10 cadáveres más que no estaban registrados en la Fiscalía. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Pedro. Por supuesto, vamos a estar al pendiente. Eso en Morelos, pero en Veracruz, Miguel Ángel Llunes asegura que la Fiscalía no cuenta, que allá no cuentan con los recursos para identificar todos los restos. Más de 300 encontrados en las fosas clandestinas. El gobernador declaró que la policía científica y los peritos de la PGR serán quienes lleven a cabo los trabajos de identificación. Y mire, podrían ser tres los implicados en el asesinato de la periodista Miroslava Brich, allá en Chihuahua. La Fiscalía General del Estado dio a conocer fotografías y un video del presunto asesino material, además de un posible cómplice que conducía el automóvil en el que llegó el homicida. Sin embargo, no descartan que exista un autor intelectual del crimen que hasta el momento no ha sido identificado. Pero por supuesto, periodistas y sociedad civil de al menos ocho estados y la capital del país se manifestaron este fin de semana para exigir justicia para Miroslava Brich en Chihuahua. Y en la Ciudad de México, los contingentes llegaron a las instalaciones de la PGR donde exigieron mayor seguridad para el gremio periodístico. Para 123 periodistas asesinados desde el 2000, ¡justicia! 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 Y miren, Tamaulipas, una reiña en el penal de Ciudad Victoria dejó varios muertos y heridos. Esto a tan solo 48 horas de la fuga de 29 reos. Tú estás por allá, Armando Galindo, tú tienes el reporte adelante. ¿Cómo te va, Yuri? Te saludo desde el penal de Ciudad Victoria. Ya con un nuevo escenario, no como el que se viviera la semana pasada durante 72 horas en la que se fugaron 29 internos, motines, riñas, incendios que se registraron y que oficialmente la autoridad ha reconocido el fallecimiento de tres internos, así como un herido grave. Hoy la situación ya es muy diferente en este penal aquí en la capital del estado. Continúan las labores de limpieza. El operativo todavía continúan buscando a 14 de los 29 prófugos, es decir, han sido recapturados 15. Te comento que durante el pasado fin de semana, ya sábado en la tarde y domingo, pudieron ingresar los familiares. 1.032 personas, familiares de internos, pudieron ingresar ya sin ningún problema. Y hoy te comento que los operativos todavía continúan en búsqueda de los prófugos que no han sido capturados. Y es el reporte que se está dando desde la capital de Tamaulipas y que ha entregado el área de la Secretaría de Seguridad Pública. Yuri, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Armando. Estamos al pendiente. La Secretaría de Marina Armada de México negó haber tenido algo que ver en la muerte de un menor de edad luego de que supuestamente se negó a detenerse en un retén en Sabinas, Hidalgo, allá en Nuevo León. La institución informó que, esto en un comunicado, que no hubo ningún puesto de seguridad de elementos navales en esa área y que en todo momento consideran la seguridad de la población. Y en Veracruz esta mañana se registró un incendio en un ducto de Pemex ubicado en la carretera Maltrata, Ciudad Mendoza. Los servicios de emergencia que llegaron a controlar el fuego aclararon que no había riesgo para la población misma que se manifestó en el... manifestó que el incendio pudo ser causado por la ordeña clandestina. Rodrigo Pacheco, voy contigo. ¿Cómo andan los dineros? Adelante. Los dineros con buenas señales, Yuri, y es que la retórica de Trump no ha intimidado a las exportaciones mexicanas. De acuerdo al Inegi, en el primer bimestre del año crecieron las exportaciones 9.5%. Destacan las petroleras que avanzaron 71.6% en buena medida por la recuperación en los precios de los hidrocarburos, así como las manufacturas, que ese sí que es el componente importante de la economía nacional. En cuanto a las importaciones, el dólar ha hecho sentir sus efectos entre los consumidores porque las compras de bienes de consumo no petroleros cayeron 5.6% y va a tener más argumentos Donald Trump con respecto a reducir el superhéroe comercial que tiene México con Estados Unidos, aunque es un debate un poco obtuso el que detona el presidente estadounidense. Por otro lado, una buena señal se dio a conocer con el indicador global de la actividad económica que nos da una idea de cuál es la tendencia de la economía del país. En enero tuvo un avance de 2.5%, destacan las actividades primarias que crecieron 11%, mientras que las manufacturas cayeron un poco a tasa anual, lo que fue más que compensado por las actividades terciarias, ahí está el mercado doméstico, que tuvieron un buen desempeño. Y adelantándome un poco a la sección de mi querido Oscar Madrazo, vaya golpazo que se llevó Uber, resulta que el viernes uno de sus vehículos fue golpeado, chocado y se volteó. Afortunadamente, los dos ocupantes que trabajan para la compañía para realizar pruebas no resultaron lesionados. En un primer momento, Uber suspendió brevemente las pruebas de sus programas pilotos de autos que se manejan solos, de autos autónomos. Actualmente tiene operaciones en Pittsburgh, San Francisco y Arizona. Dado que no fue culpa de Uber, ya se está reactivando esta etapa experimental, este programa piloto allá en San Francisco, Yuri. No le ha ido muy bien a Uber recientemente, trae por ahí un escándalo también de sus ejecutivos en Corea del Sur, que se van de fiesta y ya lo están criticando, querida Yuri. Pues sí, es que al final sí es una empresa global, pero termina absorbiendo los vicios muchas veces laborales de las localidades en donde se encuentra. En fin, pues ya veremos qué ocurre con estos escándalos de Uber. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. Nos vemos al rato. Para todos aquellos que siempre mandan mensajes al chat equivocado, que dicen, ¡ay! Bueno, pues ahora WhatsApp va a permitir eliminarlos durante los dos minutitos siguientes a los que usted lo envió. En enero se hicieron las primeras pruebas, pero el tiempo de espera era de 29 minutos. Y si enviaba un mensaje avisando al receptor del cambio, todavía no está claro si este mensaje se seguirá enviando, pero es un hecho que en esta nueva versión tendrá 120 segundos para arrepentirse, como ese que estamos viendo en la pantalla, ese que estamos viendo, para arrepentirse y borrarlo. Y el Estado de México, sí, el laboratorio para el 2018. El Estado de México es la entidad con mayor número de denuncias por presuntos delitos relacionados, ¿con qué cree? Pues sí, con compra de voto, con coacción a los subordinados, con condicionamiento de programas sociales y con peculado electoral. Así lo dio a conocer la FEPADE a tan solo, escucha usted, a tan solo unos días de que arranquen las campañas electorales. Y la PGR dio a conocer que investiga al papá y a seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, por presuntamente haber recibido 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por Hacienda por el lavado de 400 millones de pesos. Se prevé que la familia haga un pronunciamiento hoy mismo sobre este tema, pero hasta el momento se desconoce a qué hora podrían hacerlo. Y también allá en el Estado de México, durante la toma de protesta de Alfredo del Mazo como candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Enrique Ochoa arremetió contra los aspirantes electos de oposición y en especial contra Delfina Gómez, la candidata de Morena, y Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. Nosotros no postulamos delfines, que esperan a que su entrenador les diga por dónde nadar. Y tampoco postulamos, como aquellos azules, a personas extrañas en su supuesta tierra, que se dicen mexiquenses, pero que ni en su colonia han sido vistas. El Estado de México no debe ser visto como un botín político electoral. A los mexiquenses hay que respetarlos. Al Estado de México hay que quererlo. Y para quererlo hay que conocerlo. Quien no lo conoce, no tiene derecho a gobernarlo. Y en la toma de protesta de Alfredo del Mazo, pues ahí estuvo todo el PRI. Lo acompañaron el actual gobernador, el Rubiel Ávila, además del líder nacional que ya le presentaba yo, Enrique Ochoa. Los exgobernadores del Estado de México, Arturo Montiel y Emilio Choifet, anduvieron por ahí. Híjole, a ese Montiel seguro todos le han de haber dicho, mejor ni ayudes, compadre. El secretario de Hacienda también estuvo ahí, José Antonio Mip, además del de Economía, Ildefonso Guajardo, y el de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. También estuvo el secretario de Salud, José Narro, y Francisco Guzmán, el jefe de la oficina de la Presidencia, entre otros. O sea, prácticamente todo el gabinete se lanzó al Estado de México. Seguramente de que no quieren perder, no quieren perder. La que sí se manifestó a favor de Josefina Vázquez Mota fue Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Delfina manifestó que le da mucho gusto que otra mujer participe en la contienda electoral. Eso sí, dijo que primero tendrá que aclarar algunas situaciones de manejo de recursos. Humberto Moreira, escucha usted, Humberto Moreira será candidato plurinominal a diputado local por el Partido Joven de Coahuila, que en realidad dicen que es el partido de Humberto Moreira. Ya en Coahuila, el exgobernador ha sido acusado por corrupción, por lavado de dinero en México, en Estados Unidos y hasta en España. En un mitin de apoyo al candidato del PAN, Felipe Calderón, el candidato, pues por supuesto el expresidente panista, Felipe Calderón dijo que Moreira protegió al narcotráfico, en particular a Los Zetas, cuando fue gobernado. Los Zetas, las principales cabecillas de Los Zetas, todos, todos vivían en Coahuila. Y cuando el gobierno federal envió la marina a combatirlos al Estado de Coahuila, yo recibí una llamada del exgobernador Humberto Moreira reclamándome que por qué enviaba a la marina a Coahuila, que Coahuila no tenía mar, que retirara a la marina. Por supuesto que no lo hicimos y los marinos, junto con el registro mexicano, capturaron a prácticamente todos los líderes de Los Zetas. Y bueno, ya en estos ánimos electorales, Cuauhtémoc Cárdenas presentó su proyecto de Nación por México. Hoy lo acompañaron figuras de izquierda como Emilio Álvarez de Icaza, Porfirio Muñoz Ledo y el padre Alejandro Solalinde. Cárdenas aclaró que no busca ser candidato, que no, pues no, que por México hoy no se va a convertir en un partido político, algo que a él lo que le interesa es delinear algunos ejes de políticas públicas que deben ser tomados en cuenta para las próximas campañas presidenciales. Pero por México hoy, lo reitero, no busca transformarse en un partido político más, pero sí busca que su proyecto se empiece a instrumentar en la práctica lo más pronto y con la mayor amplitud posible, pensando sobre todo si estamos hablando de elecciones en la cabeza del Ejecutivo Federal y la mayoría del Congreso que resulten elegidos. Y bueno, mientras tanto, el PAN se prepara para elegir a su candidato en 2018. En la página web de su partido, los militantes van a votar por cuál les parece el mejor método de elección. Son cuatro opciones, elección interna, elección abierta, acuerdo de los liderazgos o encuesta de opinión. Ya llegó la Conca Champions. El colectivo Libre realizó una consulta en Internet para definir quiénes eran percibidos como los políticos más corruptos. Es el Corru Champions, perdón, Corru Champions, así se llama. Ahora van a llevar a votación a los que tuvieron más votos y le entregarán un reconocimiento a los ganadores por corruptos. Los resultados se van a dar a conocer el 18 de abril. Y a la media le tengo un resumen. Jeff Sessions anuncia que quitarán presupuesto federal a la ciudad de Santuario. Trump anuncia que buscará crear impuestos fronterizos. Ya son 45 los cuerpos encontrados en la fosa de Jojutla, allá en Morelos. Muertos y heridos en una riña en el penal de Ciudad Victoria, 48 horas después de la fuga de 29 reos. El papá y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota están siendo investigados por la PGR. Son sospechosos de lavado de dinero. La Procuraduría Capitalina busca a los sentinelas, un grupo de jóvenes violentos en unos momentos del Tengo la Historia. Y en Acapulco arranca el Tianguis Turístico 2017. ¿Y por qué? ¿Por qué demonios cuando vamos al estadio gritamos como si fuera un grito de guerra, pero también de algarabía, pero también de dolor, pero también de todo? O sea, se le puede atribuir casi a cualquier sentimiento, casi a cualquier emoción. ¿Por qué gritamos puto en los estadios? Cheque. Mi nombre es Cristian Reséndiz. Gabi Miranda. Mi nombre es Luis Alfaro. Y soy gay. Y soy gay. En la comunidad también uno se habla de fota, pinche zorra y maricón puto. Se te va, o sea, es así como que realmente uno no lo siente como insulto. A mí me vale lo que diga. Más de que nada son cabulas y costumbres. Totalmente es de desmadre. En lo absoluto me molesta. Pero para este adversario la palabra insulta. No debería dejarse en un estadio hacer eso. Soy heterosexual y puto es una mala palabra. La psicóloga Fabiola Piña Po se apura a examinar el fenómeno. Uno, humor. El mexicano todo lo va a tomar a broma. Es una sola broma para echar este cotorreo nada más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Puto! Hay que respetar lo que las autoridades deportivas digan. Dos, desobediencia. Entre más te lo prohíbo, más lo voy a hacer. Es algo muy infantil, muy inmaduro. Que a mí no me van a decir qué es lo que tengo que gritar, carnal. Ajá. Si yo quiero gritar putos, voy a gritar putos mil y un veces. Él, diciente. Una grosería por falta de ocasión. Tres, un puto no siempre es gay. Se usa mucho la palabra joto, maricón, puto. No en el sentido de, eres homosexual. Más bien te estoy sobajando, te estoy humillando. Puto es una palabra usual en México. Puto, yo le digo a mi amigo, hey, puto, ¿qué onda, puto? Puto no es ofensivo, no es homofóbico. La FIFA tiene que entender cómo pensamos los mexicanos y que puto para nosotros no es una mala palabra o no es el fan de hacerlo como homofóbico. Porque es ofensivo en cualquier parte de Latinoamérica. Cuatro, la masa nos da poder. Es como una travesurita, ¿no? De lo que estamos gritando, además lo estamos gritando todos. En conjunto, en masa, se pierde la identidad. ¿Cómo vas a hacer que cien mil personas cambien de opinión? ¿Cómo? No sé. No, no hay cómo. Ocho putos en noventa minutos. El grito de puto a algunos no ofende y a los que sí, nada pueden hacer para erradicarlo. La FIFA prepara el veto. Puto destino. Por todas esas razones y sin embargo, ese grito le puede costar el pase al mundial a nuestra, a nuestra selección. ¿Se imagina usted un mundial sin el tri? Solo porque no quisimos dejar de gritar en el estadio. En fin, esto nos lleva a nuestra pregunta del día de hoy. ¿A qué le atribuye el grito de puto en los estadios? ¿Al humor, a la desobediencia, a homofobia o al poder de la masa? O sea, respóndanos en nuestras redes sociales, ya sabe, en las de este noticiero, arroba imagen yuri en Twitter y imagen noticias con Yuridia Sierra en Facebook. Ay, Carrillo, si nos cuesta el pase al mundial, entonces a ver si no se arrepiente la masa y el individuo de decir aquí seguimos gritando como nos dé la gana, ¿no? Y es que, Yuri, qué puta necesidad de gritar el grito, ¿verdad? No lo entiendo. Pero bueno, perdón, perdón. Mejor vámonos con la información deportiva, los dueños del equipo. No me vayan a vetar a mí también o me pongan una multa. La gobernación va a ser el que va a venir también, le vas a poner una multa ahí a Carrillo. Exactamente. Bueno, los dueños de los equipos de la NFL aprobaron la mudanza de los Raiders de Oakland a Las Vegas. El equipo que usted sabe, pues ha estado las últimas 22 temporadas en Oakland. Cambian de ciudad por segunda ocasión en su historia. 31 votos a favor, 1 en contra. El único voto negativo fueron los delfines de Miami. Las temporadas 2017 y 2018 jugarán en Oakland y será hasta el 19 cuando el equipo de los malosos juegue en Las Vegas. Y por otra parte, le informo que la tenis española Garbine Muguruza se retiró del Miami Open ante Carolina Bosniaki por problemas estomacales. Había perdido el primer set 7 a 6. Y regresando al tri, le comento que Rafa Márquez, uno de los 11 titulares ante Costa Rica, no estará presente en el partido de mañana de la selección mexicana entre Trinidad y Tobago. Y su puesto será ocupado en la media cancha por Jesús Molino. Trabaja, es la de Jurgen Damm, que terminó con molestias en la rodilla durante el encuentro, lo que lo mantendrá fuera de actividad entre 10 y 15 días. Se habla que serán máximo 6 o 7 de los que le ganaron a Costa Rica los que jueguen ante Trinidad y Tobago. Y sus respuestas a nuestra pregunta del viernes, 65% dijo a través de las redes que la selección mexicana ganaría y ganó. 27% optó por el empate y el resto dijo que perdería. Muchas gracias a todos por participar. Y por otra parte, le digo que la jornada 10 de la liga que se perdió por aquel problema con los árbitros, se va a recuperar el martes 11 de abril. Los horarios, Jaguares León a las 7 de la noche en el Víctor Manuel Reina, Tigres Chivas a las 21 horas en el Universitario, Veracruz Antepuebla a 21 a 30 horas en el Pirata Fuente. Por otra parte, el miércoles 12, Querétaro recibe a Tijuana a las 19 horas en la Corregidora, Santos a Monterrey, 19 a 30 en el Corona. Mientras que América Necaxa será a las 21 horas en el Estadio Azteca, Pachuca, Monarcas 21 a 06 en el Hidalgo, Atlas Pumas 21 a 30 horas en el Estadio Jalisco. El jueves se jugará el Toluca Cruz Azul a las 9 de la noche en el Nemesio 10. Hasta aquí Yuri, amigos, lo más importante de lo que tenemos en Información Deportiva, desearles a todos que tengan una tarde maravillosa, que se la pasen de ta madre. Gracias Carrillo. Porque tiene otras acepciones, la palabra también, ¿no? Ah, no, 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 bueno, para eso solitos los mexicanos nos pintamos para una misma palabra. La Real Academia de la Lengua Española le pone como 10 acepciones a la palabra, o sea que, pues, ¿cuál interpreta la FIFA? ¿Cuál quieren? Pues exactamente, ahí está el meollo del asunto, mi querido Pablo Carrillo. Se ve al ratito en la última y nos vamos. Ya está. Vamos a hacer una pausa, pero al volver la Procuraduría General de Justicia de la capital busca a los Sentinelas, un grupo que golpea a jóvenes en centros comerciales. No se vaya. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. No, co-siéntese. Ellos se hacen llamar los Sentinelas y la Procuraduría Capitalina los tiene en la mira. Este grupo de jóvenes opera en Jardines del Pedregal golpeando personas sin ningún motivo. La Procuraduría Capitalina difundió en redes sociales los videos para que los agredidos denuncien ante el Ministerio Público. Imagínese usted la violencia completamente desatada aquí en la capital. Además, linchan a su puesto asaltante en el tianguis de Santa Cruz, Mellehualco. Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes. Después de la golpiza fue trasladado por policías al Ministerio Público. De verdad, la violencia desatada en toda la República Mexicana. Se entrega, se entrega a la policía, Marco Antonio Fuentes, el hombre que arrolló a una mujer en Ecatepec. Dijo que no se dio cuenta del incidente y que huyó porque era perseguido por personas armadas. No fue detenido, pero se comprometió a cubrir todos los gastos médicos de la mujer que resultó lamentablemente afectada. Y mira, la Procuraduría Mexiquense se encuentra en búsqueda de la otra persona que atropelló a otra mujer y también se dio a la fuga. Esto en Cuautitlán, Iscali. Sí, no es visible la placa del automóvil en el video, pero los que tienen las autoridades. Sin embargo, ya hay una línea de investigación en torno a las personas ubicadas en los alrededores. Y otra de atropellados, pero esto en la Ciudad de México. Un conductor fue testigo de un asalto a otro automovilista en la lateral de Periférico. Decidió arrollar al cómplice del asaltante, quien lo esperaba en una motocicleta. En redes sociales circula el video sin que hasta el momento exista mayor explicación. Oscar Madrazo, vamos contigo a Showbiz. ¿Qué nos tienes? ¡Feliz lunes! Bienvenidos a Showbiz. Les platico que la Ciudad de México regala boletos para Bjork. ¡Qué increíble! Porque este fin de semana arrancó el concurso de fotos de los concursantes con piezas de arte contemporáneo. El concurso terminó hace ratito, ya se les pasó, porque terminó a las 2 de la tarde. Y todavía no sabemos quién ganará, pero estas son algunas de las fotografías que participaron. Vamos a verlas. Me encanta que tenga estas iniciativas la Ciudad de México. Y bueno, aparte no nada más que te ganes por llegar, por correr, por hablar, por hacer un tuit, sino que realmente porque hay un arte, bueno, y atrás está el arte contemporáneo, y pues se lo ganen a pecho. Me da muchísimo gusto. Les platico que Liam Payne, yes, papá, sí, el integrante Liam Payne de One Direction y la también cantante Cheryl Tweedy se convirtieron en padres este fin de semana. En su cuenta de Instagram, el One Directioner compartió una foto con su hijo. Está increíble. Y aparte lo que sí les voy a contar es el chisme, porque ella es Cougar. Pues resulta que ella tiene 33 y él 23, así es que abusó del chamaco, y seguramente él tiene también más de 23 millones de libras, así es que bueno, están felices con su bebé y les deseamos lo mejor. Les platico que Rod Stewart presentó su show en el Palacio de los Deportes este fin de semana. El cantante agradeció a sus fans en México y les aseguró que disfrutarían de un show de casi dos horas y les cumplió. Es cumplidor. Al final el concierto duró 110 minutos y se ve que la gente estuvo fascinada. Como dijimos, es un lunes muy accidentado, un lunes de muchos quemadrazos. Y bueno, uno de ellos es Héctor Suárez, que está hospitalizado. El actor tuvo que suspender sus presentaciones este fin de semana en Sonora, debido a la caída que sufrió y en la que se fracturó la quijada. Lo sentimos muchísimo. Y bueno, pues él muy educado en sus redes sociales, se disculpó con todos sus seguidores por la cancelación de su show, lo cual es lógico y bueno, es lo de menos, porque sabemos que está malito. Y bueno, hay que cuidarse de las caídas porque esos madrazos, como justo le sucedió a Kendall Jenner, ¿sí? Kendall Jenner, una de las modelos mejor pagadas del mundo, sufrió un penoso accidente en una fiesta al intentar deslizarse por un barandal. Vean lo que le sucedió. Además, eso podría tener unas secuelas feas, pues, ¿no? Le puede lastimarlas. Mira, qué madrazo, pero me da muchísima pena porque si tú la ves, digo, se está deslizando por tomarse un video, una selfie para sus redes sociales, pero la caída es completamente de espaldas, cayó en las piedras y aparte, digo, la distancia es bastante considerable. Las cervicales, ¿cómo se le habrán jugado? Así es que si no sabemos este tipo de golpes, qué puede tener de consecuencias a futuro, así es que sí, nos da muchísima pena. No, y que las chavitas no la imiten y los chavitos tampoco, pues, ¿no? Nadie, nadie. Hay que tener cuidado porque este tipo de tonterías, aparte, o sea, no pudo meter nada porque, o sea, fue completamente de espalda. O sea, y sí, por estar jugando lo mismo, ¿no? Redes sociales, hay que divertirnos, hay que ponernos, hay que resbalarnos y a la hora de la hora, pues, sale uno con este golpe. No, qué horror. Qué pena, pero qué madrazo. Ahí está. Pues, muchas gracias, Oscar. Te veo al ratito. Dejen de estar gritando en los estadios. ¿Oyeron? Pues, no, sobre todo porque ya, neta, fuera de broma, o sea, lo terrible de todo esto, o lo más terrible, hay muchas cosas que pueden debatirse, pero lo más terrible es que en una de esas, la selección, el tri, no llega al mundial, ¿eh? Se lo impiden. Tenga cuidado, futboleros. Gracias, te va al ratito, Oscar Madrazo. Denuncian desfalco en la anda. Además, fue cancelada la Asamblea Extraordinaria convocada por Daniel Jiménez Cacho, Felipe Nájera y Enocle Año para aclarar la presunta desaparición de 21 millones de pesos de la Asociación Nacional de Actores y por lo que ya se entabló una demanda ante el Ministerio Público contra quien resulta responsable. Vamos a la pausa, pero al volver los efectos, tremendos ventarrones de este fin de semana. No se vaya. Hace unos momentitos de inicio el Tenguis Turístico 2017 allá en Acapulco. Este es el evento más importante de todo el país en materia de comercialización, promoción de productos y servicios turísticos para compradores nacionales e internacionales. Se espera que a esta edición asistan aproximadamente 12 mil personas, cifra que superaría la asistencia en todas las ediciones pasadas. La inauguración de este Tenguis es encabezada por Enrique Peña Nieto. Adri Treviño, voy contigo para que nos pintes justamente como pinta los cielos y los termómetros de los maravillosos destinos turísticos mexicanos. Adelante. Yurik, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Nos espera una ola de calor en parte de territorio nacional. Esto será en parte del oriente, sur y sureste de nuestro país y esto es favorecido por el ingreso de aire cálido proveniente del sur. Hay que tomarlo en cuenta. Temperaturas muy calurosas hacia toda esta porción oriente, sur y sureste de nuestro país. Temperaturas inclusive por encima de los 40 grados centígrados. Se espera que durante esta semana y posiblemente la próxima semana continúen estas temperaturas calurosas. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que mantenerse muy bien hidratado. En el resto de la República Mexicana hay probabilidad de lluvia hacia parte del centro y sur de territorio nacional. Algunas lluvias también ya durante la tarde y noche hacia partes del noreste de nuestro país. Y ya hacia la madrugada se estarán extendiendo hacia el estado de San Luis Potosí. Para que usted lo tome en cuenta, no se descartan posibles granizadas, fuertes rachas de viento que también van a continuar hacia toda la porción norte de territorio nacional y se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal durante las próximas horas. Sería el número 37 de la temporada y también estará generando fuertes rachas de viento hacia esta porción de territorio nacional. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más información con Yurira Sierra. Esta es la última y nos vamos. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura de Lomex, denunció hace unos momentos en conferencia de prensa que teme que las denuncias en su contra y en contra de su familia por recibir dinero de empresas señaladas por lavado de dinero sean el inicio de una guerra sucia en su contra. Josefina agregó que no tiene miedo y que se trata de una calumnia porque el PRI tiene miedo de perder la elección en el Estado de México. Tanto ella como Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PAN, denunciaron estar en medio de una que calificaron, igual que Delfina Gómez, una elección de Estado. ¿Cuánta cosa, eh? Cuánta cosa. Sí, en el Estado de México. Tú me acabaste de dar el clima, Adri. Yo no acabé. Les quería platicar que el día de ayer la lluvia y los fuertes vientos en la Ciudad de México provocaron la caída de árboles y luminarias en varias delegaciones. 13 de 16 delegaciones reportaron lluvia ligera en lugares como la carretera México-Toluca. También se registró la caída de granizo que puso alerta a los servicios de emergencia. Y algunas lluvias van a continuar las próximas horas, aunque ya no tan intensas. El tema es que aquí nadie sale con paraguas, ¿no? Nunca. Nadie sale con paraguas. ¿Qué hay en el showbiz? Les tengo que contar. ¿Qué? ¿Les cuento? Sí. ¿Les cuento? Sí. Uno, dos, tres. Dos. Para todos aquellos que están así, gritando en los estadios, así les voy a poner a los hombres para que entiendan que no se puede gritar en los estadios. Uno. ¿Entendieron? Uno. 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 ¿Puedo hablar? Puedes incluso quitarte la mordaza, mi querido Pablo Carrillo. Es la primera vez que me mordazan en mi vida. Rapidísimo. Puedes presumirlo. Rapidísimo. Mañana tendremos a las cinco de la tarde el partido de México visitando a Trinidad y Tobago. Y bueno, pues les hago una apuesta, México va a ganar. Esperemos. Si les hago una apuesta, México va a gritar puto. Es que allá no gritan eso en Trinidad y Tobago, pero se está internacionalizando. Borra, seguro, ¿no? Sí, se está internacionalizando el malado grito. Si no, Oscar va a estar en la entrada con esto. También Trump va a presentar una iniciativa que está dirigida por su yerno para hacer una reforma general en su gobierno. Vamos a ver qué tal le va. Oye, ya lo llamaron en el Senado para comparecer al yerno de Trump. Está bueno porque se puede usar también como borra de golf. Exacto, es multiuso. Es multiuso. También te sirve como pañuelito. ¿Y algo en los dineros, Pacheco? Los dineros. Hoy es el día del queso, no sé si sabían. Y se producen 26 mil toneladas de queso Filadelfia en México. ¿Cuál es tu favorito? Rápido. El Filadelfia. Quiero fondue, quiero fondue. El tuyo. La quesadilla. El tuyo. Ah, bueno. El queso Oaxaca y el panela. El tuyo. De cabra y Oaxaca también. Hijo, es que los quesos mexicanos todos son una maravilla. También ya nos vamos. Nos vemos mañana aquí a las 2 en el 3. Buen provecho. Bueno, échese un quesito porque es el internacional. Y el dato también.